el día de hoy les voy a mostrar por qué está enemas con él ya no quiere trabajar con el control y está quemando los fusibles yo quiero que ustedes se queden aquí en este vídeo por si tienen una enemas con él ponga mucha atención para que no les pase a usted pero el día de hoy les va a mostrar un problema que se presentó con esta enemas con el motocicleta el cliente le hizo cambiar la pila porque pensó que la pila ya estaba efectuosa estamos si le está tiene un sistema que ella alumbra aquí en su tablero cuando esta batería se está agotando bueno el señor se la cambió pensando que el problema era el mando y como podemos ver vemos que él enciende pero la motocicleta no reacciona está totalmente muerta no funciona nada entonces llegamos a configurar la llave pero para configurar la llave necesitamos que todo el sistema tenga bien su carga su batería esté trabajando bien y la configuramos apretando acá lo que es este switch pero qué pasa no está respondiendo entonces yo quiero que ustedes estén atentos a este vídeo para si les pasa a ustedes en carretera se puedan desbarar no se les olvide déjame su comentario activa la campanita bueno lo que vamos a hacer acá lo siguiente tenemos acá el cojín abierto porque es muy importante tener la llave cuando se nos pierde en el descarga la batería abrir por acá por la parte de abajo por acá por la parte de abajo tiene para usted meterle la llave y abrir el cojín en el caso de que nos descargue la batería vamos a revisar la batería porque porque es que la motocicleta no quiere funcionar el mando cuando le cambiamos la pila para configurarlo listo entonces vamos a revisar la batería paso necesitamos un tester o un probador también aquí tenemos tester y probador sería no esté descargada porque ya si la batería está descargada que va a pasar que la motocicleta no va a poner no va a poder funcionar correctamente aquí como podemos ver alumbra quiere decir que la batería tiene carga pero vamos a ver si tiene los voltios suficientes para que la motocicleta pueda encender cuántos voltios tiene la batería listo acá vemos que tiene 12.99 voltios con este voltaje esta motocicleta debería encender qué hacer en este caso si la batería está buena el control tiene la pila nueva y no funciona entonces lo que tenemos que hacer vamos a la parte de adelante donde van los fusibles aquí ya le ha quitado recuerda que primero tenemos que quitar esta cúpula que es quitar los cuatro tornillos después quitamos esta tapa sabemos que si tiene algún fusible quemado pues la motocicleta no va a funcionar ya que esto tiene muchos fusibles tiene mucho sistema eléctrico por veces que están acá que son los que mandan la corriente a lo que la computadora y al sistema listo estos fusibles están bien vamos a mirar los de este lado y podemos ver que tiene corriente los extremos tiene corriente este tiene corriente acá pero vemos que acá no tiene corriente el problema es este fusible vamos a quitarlo de aquí se nos fue para adentro vamos a agregarlos acá y les va a mostrar que el fusible está quemado el fusible está quemado internamente mira y vamos a colocar el fusible de repuesto que está aquí a este lado vamos a colocarlo y como vemos se quemó el fusible nuevamente mira lo colocamos y se quemó el fusible entonces esta motocicleta tiene un problema y ya me han dicho que esta motocicleta se ha estado descargando la batería es este fusible que va aquí en la parte de acá mira aquí está aquí está el problema entonces tenemos que mirar cuál es el módulo que trabaja con esto acá dice que es el vacú el 7.5 este es un fusible de respaldo pero esta motocicleta les va a mostrar acá cuál es el problema para que ustedes pongan cuidado porque está quemando el fusible porque tiene una unidad que se llama gps y la tenemos instalado la batería cuando la moto descarga la batería sola es porque este gps se queda activado y lo que hace es que descarga la batería entonces vamos a quitarlo vamos a desconectarlo aquí está se los voy a mostrar si ves ya lo hemos quitado vamos a colocar el fusible nuevo y luego porque ya vimos que el fusible de respaldo se quemó también vamos a colocar el fusible nuevo y como podemos ver no se ha quemado vamos a revisar aquí el fusible que hemos cambiado mira ahí alumbra y aquí alumno entonces recuerde que este posible se ha quemado vamos a mirar si la motocicleta enciende ya tenemos el control vamos a mirar si funciona el sistema y como podemos ver el sistema está funcionando correctamente porque el sistema falló porque este módulo del gps está haciendo corto internamente entonces habría que cambiar este módulo que está acá para solucionar ese problema que la motocicleta que pasa si le desconectamos esto pero no tiene ningún problema porque esto es como un gps que utiliza la motocicleta para usted emparejarla con su celular se llama jet con y vamos a encender la motocicleta vamos a activar la llave que está haciendo que activamos la llave listo vamos a cerrar aquí listo aquí la llave vamos a abrir listo y vamos a encender listo y como vemos la motocicleta ya encendió muchas veces les va a pasar a ustedes este mismo problema entonces ya saben cuál fusible deben revisar el fusible que va aquí en la segunda parte el 7.5 este fusible va alimentando lo que es este gps que se instala con nuestro dispositivo móvil no hay problema la motocicleta va a seguir funcionando igual cerramos acá mira abrimos el switch dejamos que lea y ahí funciona la motocicleta entonces espero que si este vídeo les ha servido a ustedes yo quiero que me dejen su comentario ya saben que si tienen su motocicleta que descarga la batería desconecten en este sistema que tiene acá no tiene ningún problema esto no va a alterar el funcionamiento de la motocicleta la motocicleta va a funcionar correctamente vamos a hacer otra vez la prueba para que se den cuenta de que este aparatico es el que está quemando los fusibles vamos a hacer la prueba nuevamente vamos a probar el fusible se quedemos reemplazado ahí está funcionando bien y vamos a colocar el dispositivo vamos a conectar el dispositivo que hemos desconectado vamos a conectar vamos a conectar ya se escuchó mira ya no tiene nada ya no funciona nada y vemos acá que el fusible se ha quemado listo entonces ya saben que el problema de esta motocicleta si les llega a pasar es este dispositivo vamos a volverlo a desconectar ya lo hemos desconectado vamos a colocar el fusible nuevo nuevamente y vamos a hacer la prueba listo vamos a quitarlo de aquí vamos a colocar el fusible nuevo este que tiene que ser de el mismo valor 7.5 amperios listo vamos a colocarlo aquí vamos a hacer la prueba nuevamente mira está funcionando correctamente vamos a encender la motocicleta voy a tener la llave aquí vamos a abrir acá listo ahí dice que hay que configurar las llaves vamos a cerrar el piche ya encendemos la motocicleta y prendió correctamente entonces ya saben que si les llega a pasar es el fusible que va al lado derecho estando yo al frente acá el de 7.5 amperios bueno y algo muy importante no se les olvide reemplazar el fusible y comprar el fusible nuevo y ubicarlo en este lado acá recuerden que estos son los fusibles de repuesto y debemos colocar el fusible que hemos quitado de 7.5 amperios colocarlo ahí no podemos colocarle un fusible de más alto valor porque podemos hacer una sobrecarga y podemos dañar nuestro sistema de computadora esta en el máscone y y y y y y